Nos vamos ahora con uno de los comercios que son de Zona Comercio Transvía y que hasta la tele se han venido porque nos tienen que ofrecer un producto muy, muy interesante. Con nosotros tenemos a Onan González, que él es el propietario exactamente. ¿Qué tal, Onan? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Canal Ocio tiene un producto que se sale de lo normal totalmente, ¿verdad, Onan? Tiene realmente varios productos, entre ellos los retro, pero tenemos muchos más productos que ofrecer. ¿Qué productos es el que tiene en Canal Ocio? Bueno, principalmente lo último de los videojuegos, videoconsolas, videojuegos, electrónica, móviles, smartphone, tablets, todo lo que es el tema de electrónica, pero también lo retro, ¿no? Que es lo más interesante, lo que todavía mucha gente, siendo tan antiguo, incluso no conoce. Y es un poco nuestro producto estrella. Un producto estrella que vamos a ver porque tenemos una muestra bastante amplia aquí en el plató y donde más de uno va a echarse las manos en la cabeza y decir, ¡ay, yo tenía! El otro dirá, ¡ay, yo todavía lo tengo, lo conservo! Porque hablamos de todo lo que son videoconsolas, Game Boy, videojuegos antiguos también. Pero lo importante, porque hoy con esta otra vez acogida, este videojuego, esta consola antigua, lo que se está viendo es mucho plagio otra vez. Estamos volviendo a sacar reediciones de consolas, pero que ya no tienen ese nombre original de la marca, sino son otras marcas que plagian esta original. Entonces, lo interesante de este producto es que sea realmente lo original, que lo construido, se construyó en su momento y ya no hay, cada vez hay menos, cada vez hay más producto que se ha tirado, ¿no? Entonces, es lo difícil de encontrar ese producto intacto, ¿no? Claro que sí. Ahí estamos viendo pues una muestra amplia. Muchas de las personas a lo mejor que lo están viendo, que lo conocen, que lo saben, a lo mejor dicen, pues mira, pues yo lo tengo, pero además me gustaría que alguien lo disfrutara porque yo realmente ya no abuso de él. ¿Se podría también acercar a Canal Ocio y que ustedes sean los que se hagan con la pieza? Claro, nosotros realmente los compramos. Hay muchas tiendas que realmente lo compran, no solo en Tenerife, sino incluso a nivel península, otros países, ¿vale? Los compran de forma telemática, internet. Hoy en día, gracias a esto, pues se está abriendo este abanico. Claro. En nosotros, nuestra tienda, viendo un poco esto y conociendo tanto el producto, porque, bueno, yo con 33 años todo este producto lo tuve la suerte de vivirlo, claro. Entonces, pues, como lo conocemos, hemos tenido la oportunidad de trabajarlo. Entonces, sí que lo compramos, conocemos este producto, sabemos qué valor tiene, lo compramos, lo revendemos, lo tenemos en nuestra tienda expuesto para aquella gente que lo quiera revivir. Claro. Y, bueno, la verdad que nos ha llamado mucho la atención como niños, incluso de 8 años hoy en día, que no han tenido la forma de alcanzar este producto anteriormente, pues es lo que prefieren. Incluso no quieren saber nada de una PlayStation 4, sino prefieren una PlayStation 1 o una Nintendo, una Mega Drive antiguo. Es que realmente es una joya de lo que estábamos hablando. Hablábamos de la Game Boy esa y yo me acuerdo perfectamente de jugar a la Game Boy, por ejemplo, al Tetris a través de este aparato y, sin embargo, ahora lo utilizas con el iPhone a lo mejor y no es lo mismo, le falta un poquito de esencia. A ver, las personas que nos están viendo en casa, más de uno dirán, por favor, Canal Ocio es lo que yo estaba buscando, me quiero acercar, quiero disfrutarlo y de alguna manera quiero que ustedes sean los que nos van contando y poder ver esas joyas. ¿Dónde está ubicado Canal Ocio? Canal Ocio está en el Concorde, el Centro Comercial Concorde, está en Taco, en Santa Cruz, ¿vale? Pero también hemos querido que, para que la gente sea más fácil acceder a la tienda, imagínate, gente del norte, gente del sur, realmente gente que a lo mejor no tiene vehículos, estamos hablando de gente joven, 15 años. Hemos intentado acercarnos aún más con el tema del WhatsApp. Tenemos un teléfono de WhatsApp, un móvil, habilitado en la tienda para que la gente nos mande su WhatsApp, nos ofrezcan su producto y nosotros así valorarlo. Nosotros lo podemos comprar de tal manera que puede ser efectivo, 5 euros, por ejemplo, un producto, o 10 euros el vale, con el fin de que puedan gastarlo en la tienda. Tienen un incentivo para gastarlo en algo por la tienda. Ah, bueno, la verdad que con todo así es una idea fantástica. También es uno de los comercios que pertenece a Zona Comercial Tranvía, por lo tanto también tienen una promoción si presentamos la tarjeta de Zona Comercial Tranvía, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos unos descuentos, siempre es verdad que el cliente debe enseñar esta tarjeta de tranvía, ¿vale? Nosotros hacemos unos descuentos, sobre todo en producto de segunda mano, ¿vale? Que es donde tenemos un poquito más de margen, pues el cliente tiene un descuento a la hora de adquirir esos productos. Presentando la tarjeta de Zona Comercial Tranvía, que la podemos adquirir en www.zonatranvía.com O si no, pues nos llaman a la tele, que nosotros se las hacemos llegar rápidamente. Ona, me parece que tienes un producto fantástico, que es un concepto totalmente innovador, sobre todo, aunque sean productos que ya, bueno, pues a lo mejor algunos no sean los que son del momento, y otros sí, porque también hay que tener muy en cuenta que hay productos totalmente actuales y totalmente novedosos. Mil gracias por acompañarnos, mil gracias por acercarnos al producto que traen. Muchísimas gracias. Ustedes ya Zona del Tranvía por invitarnos, ¿vale? No solo a mí, sino a otros comercios, que es importantísimo. Pues la verdad que sí, que hacen una labor fantástica, el plan de indemnización Zona Comercial Tranvía, así que nosotros también desde aquí les damos la enhorabuena por la gestión que hacen.